Música Traza la realidad, creciendo por tus sueños. Universidad Latina de América, al bienestar por la cultura. El diputado del PRD, Osvaldo Esquivel Lucatero, exigió al gobierno de Michoacán resolver la situación de desabasto de todo tipo de mercancías en la región de Tierra Caliente ante el cierre de los accesos por grupos del crimen organizado. A estas alturas, si están bloqueados los accesos para la entrada de estos servicios, debe de haber obviamente un desabasto. Por eso es importante que se sientan mesas de trabajo junto con la Federación, junto con el Estado, para que se haga un análisis de la situación en realidad, de cómo está ya la gente, si tienen para comer o no. El exalcalde de Buenavista Tomatlán, Michoacán, exhortó a las autoridades estatales a que brinden mayor seguridad ante la situación que se vive en la región. Hacer el exhorto, hacer la invitación, hacer la recomendación al Ejecutivo del Estado para que a través de sus dependencias le brinden la seguridad que la población demanda. Osvaldo Esquivel Lucatero dijo que ante tales hechos queda claro que la estrategia de seguridad no ha sido la más adecuada. No ha sido la más adecuada, lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Y bueno, la idea es participar porque a veces nos comentan, bueno, qué tipo de soluciones o qué tipo de propuestas dan ustedes. El legislador dijo que urge implementar un sistema de seguridad que dé tranquilidad a la población que habita en la región de Tierra Caliente del Estado. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Guasar TV.